Hola señor Monk ¿Quieren llevarse sus cuadros? Se quedarán todo lo que quieran ¿Ya tiene un trabajo? ¿Una profesión? Va a ser artista Pintor Pero no es tan fácil Sobre todo ganarte la vida con ello Me temo que hay malas noticias Debemos cerrar la exposición Los cuadros no son buenos No transmiten nada ¿Por qué nunca se ha casado? Solo pinto Nadie nace solo por eso Edward intenta estar tranquilo ¿Cuál es el diagnóstico doctor? ¿El pintor está loco? ¿Hablamos de locura? Tengo derecho Olvide mi pregunta Odiamos a todo el mundo Salvo a ti mismo ¿Si? 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 Estaba que la granación ¿Si?